El gigante tecnológico Google abrió oficialmente sus oficinas en El Salvador este lunes en compañía del presidente en licencia Nayib Bukele. La compañía indicó que esta apertura de oficinas es parte del acuerdo firmado en agosto de 2023 con el gobierno salvadoreño y que incluye la asignación de al menos 500 millones de dólares del presupuesto estatal salvadoreño para el pago de servicios. La normativa señala que las instituciones estatales que suscriban acuerdos individuales para obtener los servicios de Google en el marco del acuerdo deben garantizar los fondos correspondientes. La Cancillería de El Salvador declaró en reserva por siete años este acuerdo millonario, según una resolución de su unidad de acceso a la información pública, a la que EFE tuvo acceso en octubre del año pasado. Están viendo los inversionistas, lo están viendo compañías de las top en el mundo, no solo en el rubro tecnológico como Google, sino en el rubro total, porque Google no solo es una compañía top en tecnología, sino que es una compañía top, punto. Y este día estamos inaugurando las oficinas de Google en El Salvador, digamos la presencia física más importante o la base de operaciones de Google en El Salvador. Academia Mary Farrington, inscríbete al 4044-5174.